¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dejar que se queme! ¡Menton, me recibe! ¡No te veo! ¡Coge mi mano ya! ¡Maldita sea, cógela! Mi abuela tenía razón El hombre del saco es real Se acabó Ya no hará daño a nadie nunca más ¿No te lo han dicho? Decirme que ¿Hay alguien ahí? Michael Myers está vivo Por favor, no Para, te clavó un cuchillo en el estómago Alizón y tú No deberías tener que huir El mal Muere esta noche ¡Abre la puerta! No me quedaré aquí parada Viendo cómo muere otro inocente Siguiendo el rastro de las víctimas Hay una línea recta hasta la casa de su infancia ¿Y qué hacemos? ¡Luchar! Hay que cazarlo El mal por esta noche Michael Myers es de carne y hueso El mal por esta noche Pero ningún mortal habría sobrevivido a ese incendio Cuanto más mata, más real se hace Corre, marcha Es la esencia del mal Es la esencia del mal ¡El mal por esta noche! ¡Cuanto más mata, más real se hace! ¡Azla! 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 ¿Quieres tu máscara? ¡Ven a por ella! ¡Voy a por ti, Michael! Voy a por ti, Michael